Soy Janel Montoya y acabo de recibir mi diploma de terapeuta en hipnosis clínica regresiva con Alias Alcalá. Lo que más me gustó fue el compartir, lo que nos hizo sentir y las prácticas que tuvimos. Realmente fue una experiencia maravillosa. Me siento muy feliz y les recomiendo cuando vuelva nuevamente a hacer una convocatoria a que se inscriban. Mi nombre es Manuel Bonilla, me desempeño como asistente en hipnosis clínica interdimensional. En mi crecimiento tomé la determinación de hacer el curso con Alias Alcalá. Reforcé los fundamentos que tienen que ver con el avance de la luz. Excelente información y agradezco por todos los beneficios recibidos. Mi nombre es Karen Osorio y acabamos de terminar el curso de hipnosis clínica tradicional e interdimensional con Alias Alcalá. Recomendadísimo, teórico práctico, muy buen método de enseñanza, muy ameno el aprendizaje. Salimos con muy buenas bases y pues con toda la intención de ayudar al que nos lo solicite. Mi nombre es Guillermo Mejía y vine a hacer el curso de hipnosis regresiva clínica con el señor Alias Alcalá. Excelente, excelente. Se lo recomiendo a todo el que quiera hacer este curso porque tiene muy buenas bases y muy buenos fundamentos. Es especial, muy especial, muy humano, con una calidad humana de lo mejor. Buenas tardes, soy Fania Gudelo. Acabo de realizar el curso de hipnosis con Alias Alcalá. Les recomiendo ampliamente el curso. Es maravilloso. Lo que me llevó del curso es todo el aprendizaje y las prácticas y la transferencia de conocimiento. Lo recomiendo. Muy buenas tardes, mi nombre es Aristóbulo Valencia, vengo de la ciudad de Pereira. Venimos a realizar el curso de hipnosis clínica con el señor Alias Alcalá. Nos llevamos de él mucha gratitud, mucho conocimiento impartido por él y prestos a ayudar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lina Gudelo, vengo desde Bilbao, España y he venido a formarme en el curso de hipnosis con Alex Alcalá. Lo recomiendo. Perfecto. Ha sido muy enriquecedor, muy buenas pautas, me voy con muy buenas bases y me ha gustado mucho el curso. Es muy práctico. Lo recomiendo. Hoy culminamos el curso de terapeutas en hipnosis regresiva interdimensional. Las experiencias y las conclusiones que me quedan alrededor del curso es un entrenamiento tanto a nivel humano como técnico. Muy buena teoría y apoyada siempre por la práctica gracias al señor Alex Alcalá y al grupo de compañeros con una excelente calidad humana y mucho potencial como terapeutas. Muy buena tarde. Mi nombre es Loristela Valencia. Vengo de la ciudad de Pereira y tuve la gran oportunidad de llegar aquí a Medellín a tomar este curso con el señor Alex Alcalá. Muy agradecida. El curso maravilloso, fantástico. Lo recomiendo. Es excelente. Muy buenas pautas, mejor dicho, maravilloso. Recomendado al cien por cien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es James Plaza Saavedra. Vengo de Cali. Realicé el curso de hipnosis clínica regresiva con Alex Alcalá. Excelente curso práctico, teórico práctico. Un amigo más, un nuevo terapeuta. Hola, mi nombre es María Torres. Quiero decirles a todos que esta fue una semana muy maravillosa, una experiencia donde practicamos, donde hubo mucho tema técnico, mucha... vivimos, lo vivimos desde lo espiritual y los quiero invitar a ustedes que aprovechen esta oportunidad cuando Vale vuelva a darnos gracias. Sí, hola. Mi nombre es Jaime Caicedo. Hoy culminamos una etapa más del curso de hipnosis clínica regresiva interdimensional con el señor Alex Alcalá. Pues fue un curso muy intensivo, pero muy bueno, porque nos deja muy buenas bases. Y agradecerle a todos los que hoy participamos en esta nueva batalla, en este holograma. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Semiramis Garay Medina. Vengo de Perú, entusiasmada de conocer la experiencia que nos ha brindado el señor Alex Alcalá. Es un curso muy espectacular, interesante y los recomiendo. Un abrazo. Buenas tardes. Mi nombre es Aida Ali Castellblanco. Vengo de la ciudad de Villavicencio. Les comento, hice el curso con Alex Alcalá y les recomiendo a todas las personas que se pregunten el porqué de las cosas, por qué nos pasa lo que nos pasa en las áreas del amor, en las áreas de la familia, en el aspecto económico. Los invito a que venga. Alex nos enseña todas las herramientas, la información y el conocimiento que necesitamos para resolver. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Vélez, signoterapeuta y quise hacer un curso con el señor Alex Alcalá y de verdad que es muy recomendado. Muy bueno el curso, de verdad, está enfocado en lo que necesitamos nosotros reforzar. Así que he recomendado este curso para todos ustedes. Hola, mi nombre es Diane Maxer y vengo de Los Ángeles, California y a tomar el curso de hipnosis con Alex Alcalá. Estoy totalmente agradecida por el infinito amor e integridad que él ha dado en este curso y definitivamente es algo que debemos hacer, conocer sobre nuestro ser, conocer sobre la luz y evolucionar. Gracias. Soy Magda Inés Londoño Villa. Me siento súper orgullosa de haber participado en el curso de hipnosis de Alex Alcalá 2022. Estoy súper satisfecha de todos los conocimientos que nos brindó al equipo. Un equipo esplendoroso. ¡Gracias! ¡Gracias!